Buenas pequeños marsupiales del desierto, estamos aquí en el segundo vídeo que tengo preparado para Overwatch, vamos a hacer una partidita así rápida, un par si da tiempo, a poco se les da ataque, pues si me permitís, dejamos a Genji, como no, así que vamos a ver que tal se nos da, a ver el equipo, pues claro, echar las partidas rápidas sin echarlas con los colegas y tal, como no puedes hablar con ellos, como puedes, te puedes comunicar evidentemente, pero no es lo mismo, cuando juegas con los amigos es más fácil coordinarse, es más fácil llevar a cabo estrategias y quieras que no, en este juego tienes que estar un poquillo coordinado, un poquillo, tampoco exageradamente, pero como juegues contra otro equipo, el cual hace las cosas más o menos en orden y tal, como tú hayas descoordinado, venga, vamos a ver que tal, 30 segundos, ya el pata palo, todo interactivo, actualización de Java disponible, hostia que pesadilla con la actualización esta, tiraos por la derecha, que no venca nadie, venga, a lo autista, yo solito, venga, volvamos a capturar, vamos a capturar, Uy, uy, uy Hostia, que me ha dado Ah, que rebota, la flecha rebota Caray Venga Vamos todos por aquí Ay, ay, ay Uff, me he quedado tontado Uff, menos mal de lo de esquivar, eh Venga, necesito vida Uff, perfecto Venga, adiós de la rueda Uff, ha matado el robot Muy bien Puedo llegar a imaginar la cantidad de personajes que puede usar Blizzard Rollo de otras sagas, eh De Warcraft, del Starcraft, lo que sea Meterlos aquí De incluso del Diablo Hostia, ahí No sé, puede molar, eh Puede estar Puede estar muy bueno Uff, salir de ahí ¿Has eliminado yo? Que va Me he eliminado Capturando Capturando Bien, 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 equipo Bien Vale Todo nuestro Venga, chavales Perfecto Mira, ahí está Voy a hacer daño aquí todo Necesito vida Vamos a subir aquí arriba Uff Uff, no tenía vida ya Está guapo el enano este que construye así y tal Es como un ingeniero Se nota que bebe mucho del Team Fortress Yo no llegué a jugar mucho al Team Fortress, la verdad Pero se nota, se nota Vale, vale Está ya A ver, no tiene vida O sea que le había dado a la... Ah, que ya había usado la habilidad Burro Venga Vuelvo al combate Ya tenemos la habilidad cargada Perfecto Sí, sí, sí Solo hacen peligro Curso avanzado de como malgastar la puta habilidad Mira, mira que los tenía todos ahí Qué mal El Hanzo este de su equipo lo hace muy bien Hay que nos lo echan para atrás Los héroes viven para siempre Hostia, estaba ahí otra vez Vamos a cambiar Venga Vamos para allá Subamos Aquí hay una musiquilla de ascensor típica de aquellas Pero el botón es buf Uy Que toñina La carga está parada Oh Qué reventada, tío Madre mía Es bien Que el dragón devore a mis enemigos Sí, sí Que devore Que devore Uy Sí, sí Torreta enemiga por aquí La torreta enemiga acaba de hacer un pulgaco Por aquí Me cansa Oye No me han visto Mierda las balas Asesinato doble Dos Tres 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 Bien Hemos llegado Ey Oh Qué poquito le he dejado de vida Bueno, ahora tengo el tanque preparado Hostia, funde la habilidad esa Está muy bien Hostia, funde la habilidad Tres Puda Hostia Tres Que llueva, que llueva del cielo Hostia, que mamada, oh Fue tu Hansel El dragón devore a mis enemigos Venga Va que ya lo tenemos Venga, fuera Hay que matarlo Oh, se me ha escapado Acabo de escuchar algo aquí, ¿no? Pero... Venga 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 No nos falta nada Que hostia que ya lo tenemos Solo ante el peligro Ah, que nos luchan para atrás Nos perdió Oh, nos hemos quedado A nada Jugada destacada Oh, he sido yo la jugada destacada A ver Y no salgo yo Bueno Asesinatos de adjetivos Eh Venga, pues le daremos a él Vale Venga Venga Otra partidita Es que lo alcanzo no me acaba de... Venga Venga Valer Se ha dicho Se ve que mejoro con la hita Es una voz de Urus Uri, este Venga Venga Cuatro Venga 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 Aquí esta guay A ver, que falta gente, ha falta un player Bueno Ya, uno menos Preciado viejo, para estas cosas ¿Esto de aquí? No, desde aquí no se ve nadie Caray, aún no ha encontrado a nadie No os pago por vuestras fotos interpretativas Vamos a ver hacer el campullo. Joder, tanto cuesta encontrar a otro player. Vamos a probar el reaper este en la mayúscula, corre si no te afectan las balas y con la E, lo que se hace es como un transporte a la vez, que hay transporte. Coray, arrollado. Volvamos a intentarlo. Volvamos. Claro, como veis el juego es entretenido, lo que pasa es que ahora mismo, joder, no está encontrando partida, nos falta un jugador. Vaya buca que... A ver, no eres de defensa, no hay ningún flacotirador, no hay. Oye, bueno, en contrapartida abandonamos. Venga, vamos a jugar, partida rápida, ya se encuentra ahora. Venga, a Grecia. Ataque. Ataque, ataque, ataque. Vamos allá. Hostia, como corre, tío. La habilidad del músico ese. Que es muy típico, eh. Un tío Rastafari le gusta, pues nada, la música. Ahí va. Capturando. Ya es nuestro. Asesinato doble Bien, bien Izquierda Bien, vaquero, bien Vale, volverás a perecer aquí Ya va, ya lo tenemos Bien, bien, bien Chavales Uy, aquí arriba Hostia, mira, si por aquí se podría colar a alguien Una francotiradora, cuidada ¿Dónde? Se van cayendo piezas Fuego a discreción ¿Dónde? Uy, esto se va a poner jodido Merci crack Otro menos Venga Venga Una partida, chavales Venga, venga, venga Venga, venga, venga DJ, vamos Con Marley Este es más complicado No sé dónde colocarme aquí Voy a probar de ponerme aquí Voy a probar de ponerme aquí Acaso me Recuerda Recuerda El objetivo está activo Los enemigos de caos serán Vale Reclamo este objetivo Todos conmigo Hay que, nada Bueno, estoy en modo tanque ahora, es que aquí es jodido eh campear Si están todos a la derecha, lo puedo poner en modo tanque Uy, he gastado la habilidad tío, he estado aquí, oh que cagada tío Que cagada tío, bueno a ver No puedo ir tan a salvo Hostia, tenemos tres con, no teníamos Con el especial Mente débil fuerza Mente débil fuerza Mente débil fuerza Van a joder esta partida Uff, tiene la torreta ahi Si, si, esta dificil Vale, fallido Nos han jodido desde el principio Yo creo que algun dia lo conseguiré Uff Eh 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 Vaya chavales Un barrera chavalote Ufff, cabrón eh, me ha pillado la habilidad Hostia tío, se ha plantado ahí como una seta Ufff, difícil va a ser sacarlo de ahí Vamos a sacarlo de ahí Vamos a pillar a Genji que le devolveré las balas Oh, muy rápido le he dado bala eh, que imbécil tío Hay que reventar a la torre, una vez lo reventemos ya tendremos ahí Es fácil Joder, si que tienen vida tío Menuda paliza Chavales, espero que alguien se meta ahí Madre mía tío, vaya mierda equipo Jugada destacada Si, si, es que está aquí de puta madre colocado este Yo voy a mi mismo Venga Pues nada Hasta aquí el gameplay Muy suyo nivel, así que no podemos abrir ninguna caja Música Música Música